El tren negro que traslada a los escritores, periodistas y participantes en la 29ª Semana Negra de Gijón, salió de la capital española hacia la localidad del norte de España. 163 autores son la más importante novedad. Volveremos a tener alrededor de ello una enorme fiesta popular, callejera, gratuita, participativa, divertida, entusiasmante. Lo más importante que gira son los autores. La Semana Negra mezcla muy bien los autores con los lectores y esa es una de las partes que más nos interesa siempre destacar. Entre los autores se encuentran los mexicanos Paco Ignacio Taibo II, Fritz Glockner, los argentinos Daniel Morsinski, Carlos Salem y Claudia Piñero y el estadounidense William Gordon, entre otros. El festival literario más longevo de España, fundado por el mexicano asturiano Paco Ignacio Taibo II, hace 29 años, mantiene su espíritu de sorpresa y novedad y en esta edición pretende volver a reinventarse. La Semana Negra de Gijón inicia este 8 de julio y concluye el próximo 17. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.